Hola gente de Youtube, soy Kikaspro y en este nuevo vídeo les voy a mostrar las copias que hizo Ben 10, comencemos. Ben 10, comencemos. Ben 10, comencemos. Ben 10, comencemos. Y ahora que piensan, obvio que se hicieron plagios. Eso fue todo. Gracias por los mil suscriptores. Me despido.